Se supone que aquí es donde se encuentra Barricade. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Salgamos ya! ¿Qué pasó? Se metieron en problemas. ¡Sí! ¡Hasta el cuello! ¿Qué? ¿Eso te pasa por llevarte la chatarra amarilla? ¿Necesitas un buen líder como yo? ¿Quieres callarte? Te dañaré de tal forma que no tendrás remedio. Tú jamás serás Optimus Prime. ¡Hablas demasiado! ¡Que pasa! ¡Tú que renos milenarios actúan como perros de depósito de chatarra! Mi señor Megatron. He encontrado el escondite Autobot. No lamento Kate, pero el empezo, yo solamente dije un comentario. ¿Qué ocurre? Los Decepticons están cerca. Debemos irnos. Ya váyanse. Megatron, aquí no hay nadie. ¡Qué mal! Quería patear algunos traseros. ¿Acaso te conozco, humano? ¿Qué quieres Megatron? Lo que todos quieren, humano. Quiero irme a casa. ¿A dónde crees que vas? Ser. ¡No! ¡Imposible! ¡Están arruinando todo! Habla de Jesús y pudimos. ¡No! ¡Un rango de Jesús! Habla miente de personas. Yo soyucker어서 a su Bloom. La Bésicuación sepравida al desarrollo de arquivo. ¡Un rango de ustedes! ¡Nosia! A ver a mí nunca separe más. Es que mira muchas r 느낌이. No, no hay todas niñas. ¡Player! Gracias por ver el video.